La libertad es la prerrogativa más noble del hombre, escribió Juan Pablo II hace 15 días en su mensaje de paz de 1988 a los hombres. Y es la libertad la que ha perdido transitoriamente Andrés Pastrana, como se ve aquí en su desolada oficina política. Hoy todos están con Andrés, hasta sus antiguos competidores y antiguos adversarios. Abandonar las elecciones es abandonar la democracia y dejarle el camino a quienes precisamente quieren que eso suceda. Cinco días de tensión, cinco días de esperanza y cinco noches interminables hemos vivido los colombianos esperando el regreso de Andrés. Se ha hecho público una declaración de demócratas, de solidaridad para defender las instituciones y promover los cambios que requiere la nación. Pero la campaña tiene que seguir y así lo han determinado los asesores de Andrés. Hoy en su cautiverio, Pastrana Arango tiene el apoyo nacional. Cuando se le quiere hacer daño a un candidato yo creo que no hay seguridad que valga si es que ese candidato quiere hacer realmente una actividad de contacto con las gentes. La esposa y los hijos de Andrés siguen esperando y la nación espera que sus captores lo dejen libre pronto, pero sano y salvo. Estas imágenes recuerdan al Andrés que todos conocemos. Hay fuerzas oscuras tratando de impedir la elección popular de alcaldes. Los extraditables han adjudicado el secuestro, según el último comunicado de la familia. Y el país todavía no sale de su asombro. ¿En qué abismos ha caído nuestra sociedad? Juan Carlos Pastrana. La familia Pastrana Arango ha recibido verbalmente las demandas de un presunto grupo de extraditables que tienen en su poder al doctor Andrés Pastrana Arango. Tales demandas, como aún no han sido planteadas en documento escrito, requieren precisiones que se espera serán hechas próximamente. Ante este nuevo paso, la familia Pastrana Arango mantiene la confianza de una pronta y feliz solución. Andrés lucha contra la drogadicción y la inseguridad. Y el país lo acompaña en esta lucha. Captamos uno de sus mensajes. Mensajes que hoy cobran dramático realismo. Amigos, por el bien de Bogotá, los invito a inscribir su cédula ya. Es que hay una fuerza joven con la que puedes triunfar. Abrir de paso al futuro y ver nueva la ciudad. Entonces tomas conciencia. Victoria, en cuanto a la inseguridad que usted pregona tanto, ¿cómo pretende acabar con la inseguridad en Bogotá? Bueno, ese es el tema número uno de Bogotá, hoy mezclado con el de la drogadicción que nosotros también hemos venido planteando. Nosotros creemos que primero debemos comenzar a desarrollar campañas muy serias de educación y de prevención por parte de los ciudadanos para también aportar algo en la inseguridad. Despertar un poco el espíritu cívico. Segundo, en concordancia con la autoridad, nosotros si logramos dotarla de recursos para que modernicen sus medios de transporte y sus medios de comunicación, también vamos a poder multiplicar la acción de la policía que como usted bien sabe, Bogotá necesitaría para hacer la ciudad segura que todos queremos 33 mil a 35 mil agentes de policía. Hoy solo contamos con 9 mil. Si a esos 9 mil agentes nosotros los dotamos de presupuesto y de recursos podremos multiplicar la acción para que con el ciudadano hacer de Bogotá la ciudad segura que todos queremos. Fue un anónimo telefónico recibido por el noticiero Todelar en el que un hombre que se identificó como la voz del M dijo que alerten a Colombia, que Andrés Pastrana va a ser sacado del país de un momento a otro. Pero esta versión no tiene ninguna validez ni ningún fundamento cierto. La posible alianza del cartel con el M es planteada hoy particularmente por el diario El Tiempo que sostiene su teoría en el antecedente trágico de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Ninguna autoridad oficial ha expresado opinión alguna sobre esta hipótesis de la macabra alianza del M-19 y los narcotraficantes del cartel de Medellín.